... José Luis Villacañas, que por muchos será conocido de ustedes, es un filósofo catedrático de filosofía de esta universidad, de la Universidad Complutense de Madrid, pero es más que un filósofo, porque los que conozcan la obra de José Luis sabrán que además de filósofo, de alguna manera es historiador, podríamos decir casi que es psicólogo, por lo menos ha trabajado mucho en el ámbito de la psicología, en relación con el pensamiento, de manera que no es un filósofo estricto o puro, que lo es, sino que su pensamiento está enriquecido con muchos más ámbitos. Tiene fundamentalmente dos áreas de trabajo en el campo de la filosofía, la filosofía política y el pensamiento español, y como si leen sus obras podrán ver cómo ha unido de alguna manera en su obra estas dos líneas, la filosofía política en el campo español y en España. Actualmente, además de la cátedra, es director de la Biblioteca Fajardo, de pensamiento político español, y esta actividad yo creo de trabajar porque haya buenas ediciones y que de alguna manera tengamos buenas bibliotecas, hizo que también dirigiera durante un tiempo en Valencia, fue director general del libro, de los archivos y las bibliotecas en Valencia, ha también sido director de revistas de filosofía como Daimon o Debatt, en 1998, porque ahora cuando comente algo sobre su obra, muy brevemente, pues como ha trabajado mucho sobre filosofía alemana y en alemán, recibió la medalla de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania por su estudio sobre la filosofía alemana. Y decir, en cuanto a su obra publicada, que yo creo que, yo no sé cómo decía antes María, pues que si yo tengo actividad, pero el caso de José Luis Villacañás es una cosa extraordinaria, no la cantidad de publicaciones que tiene y cómo lo hace. Tiene, yo creo, tres líneas fundamentales en su línea de publicaciones y también en su trabajo de pensamiento. Por un lado, lo que podríamos decir es el idealismo alemán, muy ligado a Kant, neocantismo, por supuesto, de alguna forma filosofía alemana y idealismo alemán. Sobre historia de la filosofía, ha renovado la historia de la filosofía escrita en español, y luego sobre filosofía política, uniendo, como les decía, todo esto con el pensamiento español. Y simplemente para que, a nivel de anécdota, en 2021, yo me imagino, no le he preguntado a José Luis Villacañás, pero no sé si es que durante la pandemia tuvo mucho espacio para escribir, pero en 2021 sacó cuatro libros. Uno sobre Luis Vives, el pensador es español, otro sobre republicanismo, nacionalismo y populismo, como formas de política contemporánea, otro sobre, que ha tenido mucho impacto, la revolución pasiva de Franco, y otro que sería, que es el proyecto intelectual de Alfonso X, o sea, como pueden ver, cuatro libros sobre cuatro temas diferentes sacados en un año, es algo extraordinario, desde luego. Y además, en su obra, pues hay novela, hay poesía, un libro de poesía de 2010, sobre historia muchísimo, y la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, me dijo que iba a sacar una obra, su Ortega, ya que estamos aquí también en relación con la Fundación Ortega Marañón, pues no sé si le quedará mucho para que saque esa visión de Ortega del profesor Villacañas. Y bueno, nos vimos en la clausura del máster del primer año de Bioética Clínica, aquí hay algunos alumnos, y a raíz de la conferencia que dio, pues pensamos que sería perfecto que trabajara hoy con nosotros y que nos inspirara para este seminario, pues en relación con un tema tan bonito, él puso el apellido, nosotros le dijimos que quería que nos hablase sobre la relación clínica, por lo que la habíamos escuchado, y como pueden ver el título es muy bonito, Mirarse a los ojos, ética y clínica. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, gracias, Benjamín. Como no, es para mí muy placentero y al mismo tiempo un reto dirigirles hoy la palabra, quizá con la profunda sensación de que no tengo demasiada legitimidad para hacerlo, La bioética me ha interesado, me ha interesado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la relación ética, pero nunca he propuesto un discurso concreto a especialistas y, sobre todo, a alumnas y alumnos de nuestras universidades. Así que lo que voy a decirles se lo digo con cierto temor y temblor, esperando que pueda serles de utilidad. Pero acepto el reto con gusto y con entusiasmo, porque creo que nuestra profesión sin entusiasmo no existe, en homenaje a la simpatía, a la cordialidad, a la inteligencia de este grupo, que pude conocer cuando estuvimos clausurando el máster. Pues allí hablar con Benjamín, hablar con Fernando, fue una experiencia cordial que solamente puede ser respondida con la aceptación de pensar sobre sus temas y entregarles este fruto dudoso, pero sincero. Me permitirán que a partir de cierta edad conviene no improvisar y me permitirán que me atenga a lo que tengo escrito. En el filme, en la línea de fuego, Clint Eastwood desarrolla una obsesión. Él, sabéis, bueno, los jóvenes ya en las películas de Clint Eastwood no las tiene muy claras, pero es un veterano agente del servicio de seguridad especial y está destinado a la escolta del presidente de los Estados Unidos. En su círculo, es un mito andante, envejecido y gruñón, marcado con el estigma de no haber impedido la muerte de Kennedy en el atentado de Dallas. Su firme promesa existencial es que eso no volverá a suceder con ningún otro presidente mientras él esté en activo. Y justo para cumplir su promesa, además, no se quiere jubilar, por mucho que todos entenderían que lo hiciera ya. Sin embargo, justo ahora, no puede hacerlo. Un lobo estepario, en la película John Malkovich, anda suelto y ha manifestado que asesinará al presidente. Tiene un poderoso motivo, el resentimiento. Agente degradado y maltratado, agente secreto, degradado y maltratado por el sistema, prepara su venganza con meticulosidad. Ha dado muestras, con diversos asesinatos, de que la muerte, la suya, la de los demás, le resulta indiferente. Eastwood sabe que va en serio. Ante el escepticismo general, hace de la lucha contra el asesino su causa personal. La vida le ofrece una segunda oportunidad de redimirse y esta vez sabe que no puede fallar. Malkovich, con cinismo incrédulo y mediante llamadas telefónicas constantes, burlonas, le reta a interponerse en la línea de fuego entre la bala y el cuerpo del presidente. Quiere minar su moral porque sabe que si lo desactiva, nadie se interpondrá en su camino hacia el magnicidio. La epicidad del combate entre ellos queda asegurada. Se trata de dos fuerzas éticas, personales, míticas. Uno encarna el resentimiento que solo conoce la furia y el odio ciego. El otro encarna la redención. La película crece dramáticamente mediante la lucha moral entre estos dos hombres que se desconocen. Lucha cuyas finalidades por parte de Malkovich disminuir tanto como sea posible la confianza en sí mismo de Eastwood y por parte de éste dar garantías de que el asesino no triunfará. Las conversaciones telefónicas sin crescendo aseguran que el desenlace se consumará cuando uno de los dos muera. Pero el problema es que del asesino solo tenemos su voz. Nada más. Cuando por fin identifican quién es y saben que tienen enfrente a un viejo agente injustamente tratado pero adiestrado para matar de forma despiadada comienzan comienzan los trabajos de saber qué apariencia podría tener en el presente. Los técnicos presentan a Eastwood todas las posibilidades mediante retratos robots construidos sobre la base de las viejas fotos oficiales. Estudian todas las metamorfosis posibles de un maestro de la transformación y del camuflaje. Pero hay aquí que Eastwood cansado de estos medios técnicos desprecia las fotos robots muchas de las cuales son increíblemente precisas y con su espíritu uranio y malencarado grita esto no me sirve de nada quiero ver sus ojos quiero mirar a los ojos de ese C. Como en muchas otras ocasiones el cine contemporáneo incluso el más sencillo y no pocas veces el cine de Eastwood nos presenta una escueta verdad conocer a un ser humano en su verdad más profunda en su identidad está más allá de los medios técnicos desde luego estos pueden perseguir todas las manifestaciones de una imagen pero no pueden darnos a conocer el rostro de un ser humano en su precisa existencia eso requiere un acto adicional una especie de decisión una razón suficiente para ajustar el juicio la imagen presenta un ser humano posible pero el juicio que dice es él reclama una elaboración diferente un poco misteriosa pero que va más allá de la mediación técnica no hay relación ética con un ser posible ni con una imagen sólo hay relación ética con un ser existente reconocido y eso exige conocer su rostro en la plenitud de su vida expresiva por eso la dimensión ética del ser humano no se realiza a través de la imagen técnica y sus modificaciones por realistas que sean se realiza mediante aquello que permite la identificación existencial eso implica una presencia que concierne a la dimensión expresiva del cuerpo entero y que se concentra de modo más intenso en el rostro vivo y de entre todas las dimensiones expresivas que nos ofrece una idea de totalidad personal mirar a los ojos es la fundamental en la mirada a los ojos se hace presente la noticia del fondo pleno de la vida del otro en su lo que los alemanes llaman Stimmung que podemos traducir tiene muchas traducciones pero estado de ánimo puesto que este conocimiento atención esto es de naturaleza sinestésica entonces por eso es misteriosa porque es de naturaleza sinestésica agrupa mucho sentido el ser humano es el animal sinestésico finalmente implica una complejidad expresiva plural Stimmung procede de estime de voz del hablar de la persona pero es como si el hablar de la persona solo culminara su sentido si se realiza mirando a los ojos la relación ética no puede escapar a este ejercicio el filme el filme de Eastwood lo hace presente con la fuerza mítica que posee el cine que puede bordear que incluso creamos en los milagros el cine tiene esta magia acordaos de la palabra de Dreyer del gran cineasta danés que nos muestra una resurrección y casi estamos en condiciones de creerlo de entre los cientos de personas a la escena final de entre los cientos de personas que asisten a la fiesta del presidente para captar fotos para la reelección las decenas de guardias de seguridad contrastan los que pasan los que entran los que se mueven con la figura de los retratos robots que llevan en la mano Clint Eastwood va mirando a los ojos de cada uno de uno en uno y entonces cerca de la mesa del presidente a lo lejos él descubre unos ojos que no pueden ser sino los de un asesino aquí la razón suficiente la decisión el conocimiento la identificación que dice es él no deja dudas lo hace solo mirando a los ojos tiene que ver con ese reparar en la energía que recorre el cuerpo completo de Malkovich con esa agitación que activa la tensión orgánica plena cuando sus ojos al saberse mirados saben que su persona entera ha sido descubierta en su integridad la suave esto es milagroso la suave e imperceptible superficie tocada por la luz compartida ese suave roce sobre el iris activa hasta el último de sus músculos que se contraen como un resorte instintivo propio del animal que se pone en guardia y de la misma manera que el tenso depredador no espera al siguiente segundo porque su éxito no permite el momento reflexivo Malkovich dispara al presidente y del mismo modo tampoco Isbú se pone a pensar si ha acertado o si quizá no sea el hombre que busca como si estuvieran unidos ahora por un mismo resorte el uno dispara y el otro se instala en la línea de fuego la decisión se ha tomado en el cruce de las miradas este es el territorio de la ética sabemos el gusto de Isbú por el primitivismo lo que se pone en tensión en este filme es ese estrato más arcaico más animal que dinamiza el conjunto de competencias y saberes que permitió al ser humano primitivo organizar sus relaciones con otros seres humanos a ese conjunto de competencias básicas que permite a los seres humanos relacionarse entre sí de las que depende en cierto modo la supervivencia en muchas ocasiones de nuestra vida a ese conjunto de competencias le llamamos ética los filósofos que somos olvidadizos llevan miles de años discutiendo en abstracto sobre la ética pero en realidad lo más decisivo de la ética es la capacidad de penetración e interpretación de las verdaderas intenciones de los otros seres humanos y la respuesta que podemos ofrecerles y eso ha quedado entregado en el último extremo y desde hace cientos de miles de años a la capacidad de mirarse a los ojos por supuesto los seres humanos tienen una espalda muy ancha y no podemos a la vez mirar a los ojos y saber lo que se esconde en la espalda por eso es frecuente que mirarse a los ojos vaya acompañado del abrazo que nos permite palpar la espalda del otro y asegurarnos de que no esconde nada o darnos la mano para constatar que no llevamos otra cosa en ella que la cálida piel este sencillo conjunto de habilidades constituye la base fundamental de la ética que es una forma de saber del otro y de la respuesta adecuada a ese saber ahora bien la ética existe porque el ser humano no es un ser genérico un viejo refrán oriental dice si ves venir a un tigre no te esperes a mirarlo a la cara el refrán es muy interesante porque implica una aguda comprensión de la diferencia fundamental entre el animal y el humano el animal es un ser genérico y de pasada diré que el principal error de Marx fue creer que el ser humano es un animal genérico y que por eso se puede anular la dimensión singular de la libertad al anular la propiedad privada que lo singulariza el humano no es un animal genérico en términos generales si uno conoce a un tigre sobre todo si está hambriento podemos decir que los han conocido a todos creo que ni el mar el más negro pesimismo antropológico podría decir que si has conocido a un ser humano los has conocido a todos no es así hemos sobrevivido como especie porque esto no es así quiero decir que necesariamente no es así no es que no sea así en unos casos y en otros es que nunca es así el ser humano es un ser singular porque ha estado ya desde el inicio en relaciones singulares y singularizantes desde su primera infancia frente a una sentencia completamente pesimista acerca del homo homino hominis lupus el hombre es un lobo para el hombre un sabre genérico que reduce el saber sobre el ser humano a este saber semejante al de los lobos se alza con claridad la idea de que al menos nuestra madre no fue un lobo para nosotros incluso la loba se transformó en madre para Rómulo y Remo una vez que estamos dentro de esta relación singularizante ya no podemos decir que somos seres genéricos decir que todo el mundo es malo es tan estúpido como decir que todo el mundo es bueno por eso el ser humano sobrevivió justo cuando aprendió a discriminar y aprendió a hacerlo mirando a los ojos ese fue el hallazgo de la ética la importancia del mirarse a los ojos no se deriva de un lirismo básico de las relaciones humanas ni de un romanticismo invasivo no es un capricho la relevancia de mirarse a los ojos es el final del proceso evolutivo específicamente humano que no identifica el peligro por la voz el olor o el tacto la sinestesia requiere además del tacto de la voz a veces del olor ver y ver ojos el tacto no puedes hacerlo solo porque es una relación sensible demasiado estrecha y cercana y por eso entregarnos a ella fiarnos de ella puede llevarnos a relaciones en las que una decisión sea demasiado tarde tomarla la mano que acaricia se puede convertir en garra y hacerlo de forma inmediata ya sin distancia sin capacidad de reacción sin esta distancia el peligro puede ser irreversible el olor y el oído mantienen las distancias sí pero como en la película de Eastwood no identifican la fuente humana del peligro de forma unívoca no tienen espacialidad concreta precisa son formas de sentir difusas se mueven en la tridimensionalidad y no permiten identificación clara separan el cuerpo emisor respecto del estímulo pero no identifican con precisión el origen su fuente y por eso no producen una asociación unívoca entre objeto y estímulo el olor y el sonido no permiten la localización completa no identifican al singular solo la vista hace inseparable el objeto del estímulo singulariza el cuerpo y por eso en ella se ha concentrado la presión evolutiva de la orientación humana en nuestro cerebro todas las neuronas que reciben el olfato han quedado en el fondo último y animal mientras que toda la parte que recibe la vista no ha cesado de crecer como todos ustedes saben esta relación de la mirada es recíproca también uno se singulariza en la mirada del otro no es solo que el otro queda singularizado también uno se singulariza sé que el otro me mira a mí me compromete al mirarme mide mi fuerza mi decisión de estudiarlo mi valentía por eso en los grandes encuentros de los grandes hombres se pone en tensión algo eléctrico Napoleón y Goethe cuando se encontraron estuvieron mirándose hasta comprobar quién era el primero que bajaba los ojos de ahí brotó la divisa mítica Nemo contra Deun Nisi Deus Ibse nadie contra un dios sino otro dios nadie mantiene la mirada al otro si no es tan grande como él ahí dos seres humanos están solos y concentran todo un destino en esa mirada ahí experimentan su poder por eso la ética no es independiente a la experimentación del poder del otro en el límite sé que me miras a mí y no a otro porque todavía si me acerco mucho puedo ver mi cara en el espejo de tu iris no sólo sé que eres tú quien me ve y tú a quien yo veo sino que sólo soy yo el que es visto porque me veo en ti el que me ve la filosofía de Hobbes y su sentencia homo hominis lupus que hacía del ser humano un lobo para el ser humano determinó el pensamiento moderno entero hasta un límite que no podemos exagerar esa es la premisa de la tesis fundamental de Hegel esta tesis dice que allí donde dos seres humanos se encuentran están condenados condenados a entablar una lucha por el reconocimiento lo decisivo aquí es que la forma exclusiva del reconocimiento es la lucha esto es algo que se aprende no mirándose a los ojos sino por la abstracción filosófica que universaliza la condición humana como una que no prestará reconocimiento a alter al otro más que luchando con él eso no se aprende en la vida se aprende en la filosofía que a veces nos descarría de manera notable que en este caso es una maestra la filosofía que dice eso es una maestra poco edificante en esa lucha por el reconocimiento dice Hegel no hay límite cada uno se entrega a ella orientado por la propia plenitud de su vitalidad solo se siente a sí mismo en la lucha el otro es apenas un fantasma el uno solo se reconoce cuando el otro es vencido el uno solo se reconoce a sí mismo cuando el otro es vencido mientras hay lucha el uno niega sencillamente al otro y solo se siente a sí mismo de ahí que uno reconozca al otro solo como señor el reconocimiento surgido de la lucha es unilateral cuando uno piensa más en su propia vida y la protege más que en su libertad y en su independencia y teme más por su vida que por su dignidad y se rinde no quiero morir reconoce al otro pero ya lo hace como señor ante quien implora no morir ante quien implora no matar no matarlo el señor recién reconocido retirará la dignidad de quien no la siente bastante y despojará del estatus de humanidad a quien lo reconoce como señor porque se rinde de ahí que el resultado de la lucha para Hegel sea siempre la diferencia entre un amo y un esclavo emerge así un ser humano reconocido como tal por el esclavo que se convierte en una cosa lo que el esclavo concede al señor se lo quita a sí mismo es ahora un instrumento del señor esta es una de las principales premisas de la filosofía contemporánea nadie se ha escandalizado de ello al contrario Nietzsche la desplegó de forma todavía más consecuente lo más curioso es que al mismo tiempo que incluye esta premisa la filosofía contemporánea ha elevado profundas exigencias de igualdad nadie ha examinado con cuidado que aquella premisa es incompatible con cualquier exigencia de igualdad vivimos en una época democrática cuya filosofía está arrastrada por premisas completamente antidemocráticas esto es enormemente llamativo pero no pretendo irme por las ramas con este asunto solo deseo decir que incluso en la más extremada violenta extremada y violenta relación de amo y esclavo incluso en las formas más extremas de una relación mediada por el látigo en la forma de la esclavitud más terrible sigue habiendo relación ética lo cual significa que la relación ética está más allá de la lucha cuando el esclavo mira los ojos del amo no puede dejar de hacer llegar las inevitables demandas y noticias que un ser humano puede dirigir al otro aunque no hable en la mirada se cruzan en silencio toda la gama de sentimientos de una vida humana cuando se dirige a otra ahí en la mirada se expresa el odio el asco el desprecio el rencor la furia el dolor la demanda de clemencia de compasión e incluso esa forma de despedirse de la vida esa alegría final atravesada por el ansia de liberación del sufrimiento la alegría estática de escapar con la muerte a la arbitrariedad de las manos de un ser humano dos seres humanos no pueden escapar nunca a la relación ética podemos ser más radicales incluso el más sorprendente efecto de esta domesticación habitual que introduce a los animales en la forma de vida humana consiste el más sorprendente efecto consiste en que los perros nuestros perros nuestras mascotas por ejemplo a veces son capaces de disponer de una gama de miradas que nos inducen a sentimientos de respuesta adecuados entonces para el que tenga perros es algo completamente sorprendente que tengan la forma de la demanda significa significa claramente que interpretan nuestra conducta de tal forma que le genera expectativas comprenden nuestra conducta el misterio de la vida en el reconocimiento de la alteridad mirándose a los ojos no es exclusivo de los humanos lo sabemos muy bien pero ¿cuál es la condición? la condición es que nuestras mascotas no son animales genéricos vuelven a ser animales como nosotros singularizados ética y decisión reconocimiento y mirarse a los ojos por lo tanto están firmemente relacionados lo importante es que frente a Hobbes y a Hegel de ese reconocimiento que brota de los saberes de la interpretación de la mirada pueden surgir diferentes actitudes éticas las tres fundamentales son una ya se ha dicho esta mañana cooperación otra es huida otra es lucha eso es lo que uno no se espera decidir mirando a los ojos del tigre por eso no podemos regirnos en las relaciones con los demás ni con las tesis de que todos los seres humanos son malos pues eso nos haría perder muchas oportunidades de cooperación ni con la de que todos los seres humanos son buenos lo que daría bazas a una decepción demasiado frecuente compacta y letal pero nuestra vida es de tal índole que no podemos ni acumular decepciones al infinito ni perder un conjunto de oportunidades de cooperación indeterminado por eso debemos discriminar y esa es la aspiración de los saberes éticos no podemos entrar aquí en la cuestión de la mentira la dejamos para otro día lo decisivo es que la ética tiene sentido porque el ser humano no sólo no es un animal genérico sino un animal necesitado la dimensión teórico práctica de la ética reside en que lo que sabemos del otro orienta necesariamente nuestra práctica con él la relación ética que se decide por la lucha como es obvio funda esa forma específica de relación con el otro que es la política fijaos en esto con su emergencia la política lanza nuevos retos de cooperación el que se decide por la lucha ciertamente sabe que necesita ayuda sabe que necesita cooperar y sabe que necesita agruparse de ahí que la política no puede desplegarse sin formas grupales organizadas por la cooperación por supuesto durante miles de años la organización de la huida la organización de la huida ha sido una de las formas más ejemplares de la organización de la cooperación la organización de la huida en la antropogénesis es tan importante que lo más probable es que andar con dos el andar bípedo tenga que ver con la protección de la cría mientras se huye esto es desde el punto de vista de la paleoantropología es una de las hipótesis más razonables pero en cierto modo la inevitable dimensión tripartita de la relación ética cooperación lucha huida hemos olvidado con demasiada frecuencia la naturaleza ética de la huida y creo que la juventud es el el momento de la vida que requiere más de forma más intensa ese saber pero esta inevitable dimensión tripartita hace indispensable de un modo u otro las formas de cooperación entre los seres humanos tanto para huir como para luchar necesitamos cooperación reforzada y para que la cooperación sea operativa duradera estable eficaz necesita estar presidida por la confianza y esta requiere formas de intensificación sentimental como la concordia y finalmente la amistad para nuestro asunto sin embargo no necesitamos tanto vayamos al acto médico porque la clave es que sólo a través de mirarse a los ojos se llega a tener el saber del otro necesario para decidirse por una forma u otra de respuesta lo que ahora deseo subrayar es que la relación médico-paciente es una relación ética de cooperación por eso no puede prescindir de este tipo de saber del otro que obtenemos cuando lo miramos a los ojos pues sólo de ahí brota el conocimiento del singular que induce a la cooperación no cooperamos con una abstracción sino con un singular por eso la ética no es abstracta sino profundamente concreta esto esto es muy importante es muy importante este este apunte no hay una una película muy 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 relevante no es de Ismaj Berman pero su guión es de Ismaj Berman lo hace un tal Julius que es un discípulo suyo y ahí presentan a un viejo kantiano algo así como yo y que tiene que explicar el imperativo categórico el imperativo categórico es una de las fórmulas más abstractas que se han inventado en filosofía pero el viejo profesor sueco explica el imperativo categórico de esta manera sé concreto sé concreto esta es la clave porque la relación ética es concreta por eso la relación médico-paciente es una relación ética con demasiada frecuencia el estamento médico comprueba desbordado que las tres decisiones de la vida ética tienen lugar en sus consultorios la huida con su desprecio que refugia al paciente en la automedicación está a la orden del día la lucha incluso agresiva violenta con sus denuncias sus gritos a veces su violencia física se abre paso cada vez más frecuentemente frente a lo que debería ser lo normal la cooperación paciente-médico por eso como cooperación médico-paciente necesita la sinestesia que culmina como hemos visto en el mirarse a los ojos proponer frente a la complejidad ética la mediación última de la pantalla y de la consulta online no es sino agravar el problema en mi opinión elimina la base de la relación ética quizá para no encarar ciertamente las contingencias de la presencia cara a cara pero a costa de disminuir la dimensión ética de la relación eso sería quedarnos como Eastwood en el film con los retratos robots es eliminar la forma de obtener la confianza y dar por supuesto que esta no se puede generar pues en mirarse a los ojos no hay forma de decidir entre cualquiera de las tres opciones y sin ella ya se ha disuelto la relación propiamente ética con la que la medicina se autocomprende desde su fundación hipocrática por supuesto los seres humanos no sólo se relacionan bajo esta forma ética los seres humanos lo sabemos lo sabemos cada día más lo sabemos cada día más los universitarios también pueden ser administrados eso lo pueden hacer las máquinas introduces unos datos recibes unas prestaciones por eso el burócrata perfecto Eichmann Eichmann no necesita mirar a la cara la máquina tampoco quizá vamos a una sociedad en que los seres humanos son administrados pero entonces la ética ya no tiene oportunidad el acto médico no puede ser reducido a administración no puede prescindir de la relación ética no puede prescindir de la singularidad lo que al médico se le comunica no es un conjunto de datos sobre un mundo sobre un organismo ni siquiera datos sobre una persona sino la situación la estímulo sufriente de la persona por eso el paciente no espera la recepción de otros meros datos con las indicaciones farmacológicas adecuadas lo que el paciente obtiene mirando a los ojos del médico y sólo puede obtenerlo allí es la confianza de que el médico se hace cargo no de unos datos sino de él en su integridad personal y necesita hacerlo porque sólo así será posible que el saber médico sea importante para él y no para alguien genérico de que es significativo para él de que se refiere a él y necesita saber que es así para disponerse psíquicamente con confianza al inicio de la propia mejoría la cooperación no siempre es igualitaria en muchos casos exige la delegación lo que significa un aumento de confianza esto es importante yo no no me opongo completamente a la consulta online lo que digo es que eso exige un aumento de confianza que se ha tenido que conquistar previamente de forma no online podemos delegar en una pantalla pero la delegación toda delegación como forma de cooperación que es perfectamente legítima significa un aumento de confianza la relación médica no es igualitaria en la relación médica tenemos a una persona sufriente y a una persona sana a un ignorante y a un sabio y sin embargo es una relación de cooperación porque la posibilidad de mejorar en su estado sufriente requiere del paciente la concentración de su energía orgánica vital en ese propósito de mejorar y requiere la confianza de que lo puede lograr para que esa energía se ponga en marcha esta vida viviente orteguiana algo profundo en su noticia del otro debe inspirar la suficiente confianza en sus posibilidades de hacerlo ha debido sentirse reconocido ese sentimiento solo se tiene como he dicho repetidas veces si se miran a los ojos no quiero estoy acabando no quiero sugerir que el médico tenga cualidades taumatúrgicas atención el médico no es el rey de Francia sabéis que el rey de Francia eran reyes taumatúrgicos curaban las escrápulas no solo tocando no digo eso tampoco quiero sugerir que la dimensión psicológica tiene efectos curativos no digo eso quiero afirmar que las dimensiones de confianza tienen la capacidad de mejorar el estado psíquico y que esto es decisivo para reducir el sufrimiento y para cooperar confiadamente en recuperar la salud o para padecer la enfermedad con serenidad pues el sufrimiento y la enfermedad no es una relación psíquica de nuestro psiquismo con el órgano enfermo sino una expresión de la totalidad psíquico-orgánica mejorar el estado psíquico no cura el órgano pero hace sufrir menos y sufrir menos es el primer efecto de la confianza solo la relación ética lo genera y eso al margen de que mejorar el estado psíquico tenga influencia sobre el tono orgánico más positivo sé hasta que punto la relación cotidiana la realidad cotidiana se opone a esta comprensión de las cosas a veces el médico lo sabemos es igualmente un ser sufriente que le gustaría que el paciente también lo mirara a los ojos y viera en ellos y en él la llamada que busca compasión ante su sufrimiento su estrés su ansiedad su sentimiento de frustración de tener dos minutos para una consulta su contrato de apenas unos días su salario decreciente desde décadas su pérdida de prestigio social pero al recordar estas cosas deberíamos extraer la consecuencia de que la cooperación ética de paciente y enfermo no será posible si no hay una cooperación consciente de grupo conjunta lucha política por generar las condiciones de posibilidad para que la praxis médica cumpla con los requisitos de la relación ética que debe incluir ese es un buen objetivo general de la política porque la política debe hacer posible nuestra vida ética eso es lo que tiene que hacer posible la otra opción sería hacer que las relaciones entre los seres humanos sean más parecidas a la administración de las cosas pero no debemos engañarnos cuando un ser humano entra en la situación de ser administrado ya no se le pide cooperación sino aceptación obligada hemos hablado del consentimiento ya no tiene otra opción en sus manos que consentir uno va a un banco introduce su número de cuenta recibe lo que pide pero no puede discutir con la máquina la relación ética es aquella a la que si se pone fin de modo unilateral siempre se puede escuchar la queja del otro esta libertad solo puede ser concedida si el ser humano completo se implica por eso la relación ética puede ser terminada solo por la aceptación de ambos de ese final la máquina pone fin a la relación de forma unilateral la decisión de la máquina es inapelable la máquina es una mediación de tal índole que también el ser humano que se escuda tras ella se torna un poder igualmente inapelable lo sabemos cuando llamamos por teléfono a una empresa y no vemos sino una máquina que nos habla pero sabemos que detrás hay un poder inapelable un poder irreversible en relación con nuestro contrato con nuestra apretar el botón o la tecla que corta la comunicación es un poder desmedido pues puede poner término a una relación ética de forma inapelable confesando así que nunca fue tal ese es el carácter de la administración que la relación médico-paciente no puede ser esto no puede ser la relación de administración se pone de manifiesto si analizamos el caso excepcional el caso límite el estado de excepción es en el que ciertamente se muestra la verdad de las cosas Kierkegaard decía que en el estado de excepción se conoce la verdad de la excepción y de lo normal imaginemos un enfermo grave el médico lo sabe ha tenido conocimiento de sus datos por internet cuando el enfermo llega al hospital a conocer sus resultados introduce su tarjeta en la máquina de recepción y de ella le sale un papel con el diagnóstico que dice tiene usted cáncer de páncreas la parroquia más cercana está a dos manzanas el 95% de los casos morirán a los seis meses el 5 al año fin del papel entendamos como entendamos este acto lo que se está produciendo aquí es la administración de la muerte aquello que nos constituye como seres humanos finitos y singulares quedaría reducido a una cosa la muerte no sería de alguien sino muerte genérica si ese sería el final evidente de toda relación ética toda relación médica que se parezca de lejos a ella aunque sea menos dramática pasaría a ser mera administración de la cosa humana no relación ética entre seres humanos y entonces la bioética habría desaparecido gracias aplausos